Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por seguir en compañía de televisión de la Universidad de Concepción. Hoy en este programa Conéctate, un nuevo capítulo, vamos a hablar de cultura, de libros y vinilos, sobre todo eso, en este interesante programa enfocado en la cultura. Acompáñame a esta mesa, ¿cierto?, donde ya está instalada nuestra invitada organizadora de la Feria Libro de Tomé, nada más ni nada menos, Mirela Palacios Pizarro. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y, bueno, contarles todo lo que es la Feria Libro y las Artes Tomé 2023. Perfecto. También vamos a estar con David Viveros, que también es productor y dueño de Solo Vinilos, o bien atrasado, producto de la congestión vehicular, pero los vamos a esperar. Por mientras, Mirela, bueno, esta tercera versión de la Feria Libro de Tomé, un aspecto cultural de Tomé, conversábamos previamente, el importante polo cultural que existe en Tomé. Sus habitantes, sus sueños, sus anhelos y cómo han ido concretando en varios matices de la cultura y las artes, esta cultura que se ha propagado y ahora lo vemos en este tipo de eventos. Sí, mira, contarte que la Feria Libro y las Artes nace hace tres, bueno, no años, porque entre medio de la pandemia no hubo, pero tres versiones ya anteriores para poder destacar y valorar al artista local. Ese fue el principal motivo. Y a medida que fue pasando el tiempo, se fueron sumando otros actores, ya sea de acá de Concepción, Coelemu, Calcahuano, y se ha ido divulgando de voz en voz. Es una agrupación autofinanciada y ahora tenemos el apoyo de la municipalidad de Tomé. Entonces, igual es súper importante que tenemos ese apoyo y que ellos nos han dado la confianza de creer en nosotros. La agrupación Lafken Mapo, esa es la organizadora del evento. Bueno, es una buena organización y tratar de llevar también esto a grandes y chicos. Nos imaginamos que, de todas maneras, en esto tú puntualizabas algo. La pandemia nos dejó un vacío en el tiempo y espacio que muchos y muchas aprovecharon de reencantarse con los libros en un momento de confinamiento, en un momento de buscar quizás respuesta, aliviar nuestra salud mental. Es un buen momento para un libro quizás. Y claramente ahora se refleja en esto, en esta organización, que cuáles van a ser los días, dónde vamos a ir, van a haber concursos, van a regalar libros, van a estar más baratos. Mira, los días de la feria es el 7, 8 y 9 de julio, ya, es decir, el próximo fin de semana. Y es un evento que ahí van a encontrar de todo. Va a haber danza, teatro, música y, por supuesto, las editoriales que son independientes. Aquí no hay editoriales grandes y autogestionadas también. Entonces, como decía en un principio, para darle el valor a estos emprendimientos y productores locales. Y, bueno, como te contaba, que van a ser tres días de feria. El primer día es la inauguración, a las 6 de la tarde, en el gimnasio Liceo Ecuador. Perfecto. Ya, eso queda en la calle Aníbal Pinto, 12.10. No estoy muy segura del número así exacto, pero... Ya. En Aníbal Pinto. Y el día sábado, desde las 12 hasta las 20 horas. Ya. Y el día domingo hay una sorpresa porque dentro del marco de esta feria, por primera vez, hicimos un concurso literario destinado a todos los establecimientos educacionales de Tomé. Ah, pero qué bueno. Qué buena iniciativa. Sí, no, estuvo muy lindo. Ya terminó ya la convocatoria y fue de quinto básico a cuarto medio. Ya. Y recibimos más de 50 textos que para nosotros, olvídate, que fue un éxito. Porque al principio igual, mucha gente habló diciendo, oye, pero cómo hacer un concurso. Porque, bueno, a todo esto, la feria tiene siempre una temática. Ya. Y la de este año es el tren, el ferrocarril, el ramal. Algo que tanto hemos hablado de... Mira, bueno, acá tengo el afiche, el concurso. Vamos a dejar ese afiche porque llegó nuestro invitado, David Vivero. Por favor, David, adelante. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Por favor, asiento, envío y en directo. Bueno, sabemos los problemas de congestión vehicular. Nadie está ajeno a ellos, ni siquiera nuestros invitados. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Por supuesto, adelante. Muchas gracias. Y bueno, íbamos a mostrar justamente este... Ese es el afiche del concurso. Aquí está el afiche del concurso. Que, como te decía, fue destinado a todos los establecimientos educacionales de la comuna de Tomé. Y tuvimos una muy buena convocatoria. Entonces, el día domingo va a ser la premiación del concurso. Ya. Y como a modo de anécdota y de dato para los concursantes, no se van a dar los nombres hasta ese mismo día. Entonces, ni siquiera yo sé, nadie sabe. Solamente el jurado sabe quiénes son los ganadores. Entonces, es... Bajo siete llaves, entonces, está este secreto. Pero, qué bueno mantener también la sorpresa. Y, por supuesto, también centrar más allá de un concurso. Participar ya también es un gran paso para aquellos y aquellas que han concursado sus primeras escrituras. Sí. No se imaginaba. Es tan hermoso, los cuento. Y, como te digo, que el tema, la temática de este año es el tren ha evocado, olvídate, o sea, por ejemplo, los niños conversaron con sus abuelos, con sus padres. Entonces, yo creo que muy poca gente conoció, o sea, no conoció la época del tren. Porque todo el mundo se trasladaba en tren, las vivencias. Es algo que, para nosotros, yo siento que esta feria va a ser un muy especial momento. Perfecto. Y mucho... Sí. Un buen punto inicio también. Y esta temática es súper acorde para unir generaciones. Sí. Bueno, y eso es alegra, alegra la alma conocer este tipo de iniciativas que también busca, ¿cierto?, encontrarse en todas las edades. David, otra cosa que también nos une es la música y ahora el boom de vinilo. Tenemos aquí varios discos. Bueno, cuéntanos cómo ha estado todo este fenómeno de los vinilos. Cada vez personas son más adeptas a este tipo de música. Escuchar. Así es, así como el tren es uno de los motivos, ¿cierto?, para hacer un concurso de letras, ¿cierto?, un concurso literario en Tomé, la música y todo lo que se evoca, la música con recuerdos, está volviendo a tener un protagonismo en la ciudad muy importante. Y yo les había comentado que esta vez vamos a conversar un poquito de los últimos discos que han salido, que han sido como los bestsellers del último semestre, 2023, los últimos lanzamientos de bandas emblemáticas y otras que están siendo un poco las nuevas voces de la música local. ¿Cuáles serían esos discos? Mira, por ejemplo, lo que tengo aquí en la mesita, ¿no sé si alcanzan a ver? Sí, por supuesto, muéstranos nomás. Este probablemente es como la Biblia, ¿cierto?, de lo que es la música en vinilo. Perfecto. Y todo su splendor. 50 años, nadie puede decir que tienen un buen cumpleaños con 50 años, ¿cierto? Entonces ellos sacaron un box set con un libro espectacular, con muchas fotos inéditas, muchas de las vivencias que se hicieron en el lanzamiento, en el 73, el 74, ¿cierto?, cuando fueron en Wembley. Claro. Todo eso está registrado en esta edición de lujo, porque no puede ser llamado de otra forma. Y disponible en solo vinilos. Está disponible en solo vinilos. Y bueno, ha sido un boom en todo el mundo. También tenemos en Concepción, no nos quedamos ajeno, ¿no? Concepción es un boom también de música. Sí, de cultura. La cuna del rock. Y la cuna del rock, hay mucha gente que le interesa mucha música, no solamente del rock, sino que el jazz, la clásica, el pop, el metal, como por ejemplo lo que viene ahora. Este también es muy importante. Luego de 15 años de silencio, Metallica saca un disco llamado 62 Temporadas, 36 años, ¿no? Celebrando sus 36 años. ¿Te gustó? Mira, lo encontré interesante, mucho más interesante que el anterior. Ah, claro. Que, bueno, 15 años nos pasaron en vano, pero... Y después de esos dos filtreos con la música clásica, ¿cierto? Donde hicieron el S, M1 y 2. Bueno, esto viene a la raíz. Viene al origen. Las 62 estaciones justamente hablan de eso, de que son sus orígenes volviendo al hard rock. Y también ahí con un bocetillo medio progresivo, que también es bastante interesante decirlo. Ya llevan 36 años tocando, o sea, tienen que evolucionar de alguna forma. Otro de los discos que nos volvió locos en la tienda y a mucha gente de los que nos pedían, pero hay muchos fans aquí en Concepción, De Pitch Mode. De Pitch Mode, luego de perder a Andy Fletcher, que fue su teclaísta emblemático, ¿cierto? Uno de los tres importantes de la banda. Quedan, bueno, Dave Gaham, ¿cierto? Y el otro, teclaísta. A ver, vamos acá. Vivos, en el fondo. Y él hace un homenaje a Andy Fletcher con este Memento Mori. Donde le hacen un homenaje a la muerte, pero una muerte bien entendida, digamos. Una muerte, como un poco lo hacen los mexicanos, ¿no? Que ellos celebran la muerte. Sí, tienen otra conceptualización de lo que es la muerte. Exacto, no es una idea fúnebre, sino que todo lo contrario, es un gozar a lo que vinimos a la tierra, ¿no? Claro. Bueno, pasando con los clásicos, salió hace poquito esta edición de 10 años. El diseño uno puede creer que es poquito, ¿no? Pero 10 años del disco probablemente más importante de la década del 2010. Este disco, emblemático, por cierto, con temas más disco, como el, no sé, el Get Lucky, que sonó en todo el mundo. Miles y millones de reproducciones en todo el mundo. Y aquí agregan un disco más de todos esos cortes que no estuvieron incluidos en este disco del año 2013, ¿no? Claro. Entonces, viene con pócer, viene con toda esta cosa que le gustan a los fanáticos, los coleccionistas. Claro, la indumentaria, las carátulas. Es el misterio, ¿no? Todo eso ha ido cambiando, lo nuevo también. Sí. Y algo que también se refleja en los libros es una cultura que también ha vuelto a crecer. Bueno, hay cosas que entender en lo económico con respecto a los libros. Pero, Mariela, ¿de dónde nace esta idea de realizar, de continuar perpetuando la Feria del Libro de Tucumán? Bueno, lo que pasa es que, como te he contado anteriormente, en la primera versión nos fue muy bien el recibimiento de la gente. Lo hicimos ahí, esto fue en febrero del 2020, justo antes de la pandemia. Lo hicimos en la plaza de las artes, porque ya no existen las plazas de armas. Entonces, tuvimos una coligera, mucha gente le gustó. Y entonces, obviamente que nosotros dijimos, queremos que esto se instaure en la comuna, quede como una fiesta anual. Y lo logramos, lo logramos porque ya estamos en la tercera versión. Y otra de las cosas que te iba a comentar, que nuestra temática siempre es una puesta en escena. El año pasado hablamos de las caletas y playas. Entonces, todo estaba ambientado en eso. Y ahora, el tren. Entonces, olvídate, o sea, nosotros dentro de la agrupación Lafken Mapu, hay artistas de tomo y lomo. Entonces, ellos recrean todo lo que es la estación de Farrotarrile, los letreros de las estaciones. Todo, todo, todo junto. Ya, perfecto. A ver, ¿qué se cayó acá? Estamos en vivo en directo. Esperen un poco. Aquí está, sí. Ahí. Si lo dejaré acá. Ahí está. Sí, estamos en vivo en directo. Estas cosas pasan, Mariela, no te preocupes. Aquí está. Ahí está. Sí, bueno. Es que eso es muy importante. Es importante el hecho de que el feedback con las personas también a ustedes les dé la señal de que están haciendo bien las cosas. Las temáticas es muy importante. Sabemos que, claro, las ferias del libro son nuestro hilo conductor, pero también tiene que haber un eje central. Y esta vez son los ramales, son los trenes, los vagones. Algo que desde Pinco hacia el norte de nuestra región marcó mucho en la historia. Claro, es que otra de las cosas que nosotros queremos destacar es la valoración de la identidad de cada territorio, en el fondo, porque si te das cuenta, sea el ramal, el ferrocarril, las caletas, las playas, la primera feria fue de lo textil. Entonces, todo tiene que ver con el concepto de identidad, de patrimonio, que obviamente también es libros. Entonces, todo está relacionado. Sí, eso es muy importante que esté relacionado, como también, David, ya están los vinilos y los iris, que también en un punto pensamos que solamente iban a aparecer en el reciclaje, en esculturas, pero ahora nuevamente vuelven a tener ese objetivo que era la música. Sí, bueno, el CD, como una tecnología, entre comillas, más nueva, estamos hablando del fin del 80, que ya apareció el CD, no ha desaparecido del todo porque tiene un componente más económico, también de recorte. No solo los que somos puristas con el vinilo, somos un poco anti-CD, pero también hemos descubierto algunas cosas, como por ejemplo, que muchas cosas que no salen en vinilo, por la complejidad que esto requiere de la masterización y todo este tema tecnológico, han salido en CD y nunca más han vuelto a aparecer como un objeto de colección, por ejemplo. Entonces, eso hace que el CD mantenga una vigencia, por ejemplo, sin ir más lejos, los tres nunca pudieron sacar su último disco en vinilo. A pesar de que están todos los demás en vinilo, incluso con ediciones un poco más escondidas, como la Jane Fonda, todos los discos han sido muy populares de los tres, nuestra banda emblemática de la octava región. Pero el último disco, la Jane del Cuerpo, que se grabó en México, en la época mexicana de los tres, nunca salió además de... Y por el contrario, tiene un valor económico muy alto y un valor de coleccionista también muy potente. La gente colecciona esas cosas como un objeto que los acercó a sus bandas favoritas. Y el CD ha tenido una evolución muy fuerte, muy dramática también, porque así como tuvo un auge y el vinilo vino a quitarle de nuevo este trono, el CD se quiere mantener en venta a gran escala. Ahora, en las tiendas, como reflejo, se da que la gente colecciona desde los CDs nuevos que van saliendo en última generación hasta aquellos CDs que estaban olvidados y los busca y los quiere, como que sienten un apego por ese objeto que de alguna forma evoca a sus recuerdos. Claro. Como decíamos los temas. Sí, y es importante ver esos recuerdos. Permiso, Mariela, aquí voy a empezar a ojear estos libros que tenemos aquí. ¿Puedo interrumpir? Disculpe la pauta, ¿no? Sí, por supuesto. Pero esta temática del tren nacional viene un llamado para que haya un nuevo revival del tren allá en... Por supuesto, sería lo ideal. ¿Cierto? Sí, trae mucha nostalgia. De hecho, se está hablando un poco de que hay que volver a tener ese ramal conectado, ¿cierto? Tanto como por temas vehiculares, como por temas de congestión, ¿cierto? Claro. Como por temas de turismo y de proyección y de motivación, ¿no? No, y sobre todo por el hecho de la conectividad. Es muy importante saber, o sea, la ruta hacia Pinco lamentablemente presenta problemas de congestión vehicular. Si bien hay avances, pero también hay camino hecho, hay ramales ya hechos que como sociedad tenemos que de alguna manera darle la vuelta. El paisaje es demasiado hermoso, o sea, la ruta costera, tú sales de los túneles y te encuentras con la playa ahí mismo, o sea, es maravilloso el paisaje. A otra escala se produce algo muy parecido, por ejemplo, cuando sale uno de Barcelona, por ejemplo, y va a las playas de Casteldeja, eso, que otro... Esa costa es muy particular y muy parecida a la costa entre Concepción y Tomé, y bueno, lo que viene después es más allá, ¿no? Y por qué no nuestros propios potenciales turísticos de esa forma también, mucha gente querría conocer. Las cosas van cambiando, los combustibles fósiles también se están dejando de lado a nivel mundial, entonces vamos cambiando un poco eso. Bueno, cambios, vamos a hacer una breve pausa y también vamos a hablar de los cambios, tanto en los libros como en los vinilos. Hacen una breve pausa y ya volvemos aquí en Conéctate en TV. ¡Gracias! Un millón de clientes y fruto de los constantes esfuerzos por mejorar es que hemos sido premiados nacional e internacionalmente. Ucla y Enperf nos reconocen como la Internet Fibra más estable y más rápida de Latinoamérica. Y gracias a nuestro compromiso contigo, nos entregaste el premio a la lealtad del consumidor de Alco. Por ti, por ser más. Mundo, tecnología al alcance de todos. Vólibol Femenino Internacional Chile vs. Nueva Zelanda Un evento del más alto nivel en preparación para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 Lunes 3 y martes 4 de julio en el gimnasio Casa del Deporte de la Universidad de Concepción Y el día miércoles 5 de julio en el Polideportivo de la Ciudad de Los Ángeles Desde las 19 horas, Vólibol Internacional Chile vs. Nueva Zelanda Entradas disponibles en www.ticketpro.cl Te invitan, la Asociación de Vólibol de Concepción Transmite TVU Cada martes a las 21.30 horas Medios UDEC El análisis de las noticias que marcarán la pauta en Chile y los temas relevantes para las regiones de Ñuble y Bío Bío Todo esto junto a las directoras y directores de los medios de comunicación de la Universidad de Concepción Medios UDEC Cada martes a las 21.30 horas a través de TVU y sus multiplataformas En el audio de la Universidad de Concepción Gracias por ver el video. 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 Traje cuatro libros de economía, uno de política y otro de literatura. Y la idea es que también estén rotando por las mismas temáticas. ¿Y cuál elegiste tú? De momento estoy viendo este, se dice un diálogo americano, modernismo brasileño y vanguardia uruguaya. Porque me interesa harto la temática de América Latina, bueno, estudio de historia. 500 son los ejemplares que están a disposición para ser intercambiados en una iniciativa que por sobre todo fomenta e incentiva el hábito de la lectura. Poder entonces aquel libro que ya leímos reciclar, el concepto de reciclaje, hoy es el día de la tierra, tenemos que preocuparnos de que este libro pueda llegar a más personas y que puedan disfrutar la lectura. Las actividades de toda esta semana van precisamente a fomentar la lectura de toda la comunidad. Daniela también llegó hasta esta feria que se desarrolla en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, quien valoró la instancia, sobre todo por el ahorro, por el hecho de conseguir un libro a través del intercambio. Es bastante buena porque uno también ahorra, porque generalmente los libros después de que uno lo ocupa bajan de precio. Entonces venir a cambiarlo por otro que uno necesita, es bastante conveniente. Si es un amante de la lectura y recién se enteró de esta iniciativa, no se preocupe, porque esta feria estará abierta a toda la comunidad hasta este jueves 23 de abril, en la hipoteca de la Universidad de Concepción. Qué buena nota, y bueno, conversamos acá mientras vemos la nota, lo importante que es la economía circular, porque muchas veces los precios, la economía, bueno, ahora estamos en inflación, y se nos hace difícil y este tipo de iniciativas, Mariela, igual dan un respiro, a pesar de que hay algunas personas que son muy rasticantes, a prestar los libros. Sí, lo que pasa es que uno igual tiene un regalón ahí, que lo tiene guardadito en el velador y de vez en cuando le echa su bojeada. Pero bueno, excelente iniciativa. Nosotros dentro de la feria tenemos el Rincón del Trueque. Ya, entonces igual tú llevas tu libro, ves cuál te gusta y dejas uno, dos, lo que tú quieras y te llevas el que te gustó. Qué bueno, yo había visto en Castro, en Chiloé, había una esquina donde habían intercambios de libros y uno, hay un estante y uno dejaba un libro y se podía llevar otro. Una muy buena iniciativa, algo que también puede pasar en el vinilo, se da esto de intercambio de vinilo, usa prestado. Bueno, sin ir más lejos tenemos las Ferias del Vinilo, que las llevamos haciendo ya más de 10 años y se produce eso del intercambio. Hay gente que lleva un disquito y, oye, ¿y esto te interesa? O lo deja ahí para exhibir, oye, a mí me interesa realmente. Y aparecen como eso, formas espontáneas de intercambio. Y en la tienda también podemos recibir cosas para que se reciclen, ¿no? Hay gente que ya quiere dejar de baja su colección o integrar a otros que no les caen más. También pasa eso por el espacio, hay un espacio que se ocupa y, de verdad, hay gente que va a dejar sus colecciones completas, ya quiero intercambiar por otras cosas. Y deja y otras cosas, esta persona recibe y así se produce la economía que va circulando estos objetos. Ahora, es difícil, sí, la gente como que le puede prendérselo de los vinilos. Primero hay que sembrar confianza. Exacto. No, pero esto siempre me asombra y me alegra, los truques, los intercambios, porque, claro, muchas veces vamos de aquí para allá, muchas personas con los dineros precisos, muchas veces darse un gustito es muy bueno. Y también solidarizar, quizás, David, en tu especialidad, en tu rubro, claramente una colección de metálicas, quizás pasarla a un amigo querido, una amiga querida, quizás es un elemento muy importante en esto también que se transforma en una cultura de retroalimentación. Y nos imaginamos que también en Tomé también existe esto. Sí, lógico. O sea, nosotros por lo menos tratamos de tener todos los ámbitos abiertos y traspasar, dimensionar también lo que son los artistas locales, que para nosotros es lo más importante de la feria. Y dentro de ellos editoriales pequeñas que sacan un libro y que no son al posto. Entonces, como decías tú, lo del gustito, el gustito está ahí. Invírtelo en algo que te deje en el alma, igual que la música. Es algo que te llena, te llena el alma. Y ahí lo vas a tener, bueno, después si no lo quieres, se lo truecas con alguien, con un disco. Porque no puede ser. Un libro, un disco, sí. El valor lo da uno. Claro, pero la idea es esa, o sea, darle la oportunidad al artista local que esté asequible a todo público. Ya, porque, no porque, ay, a mí me gusta leer, no puedo comprarme un libro porque no tengo el dinero que vale el libro. No, aquí vas a encontrar de todos los precios y baratos. Que bueno, y sobre todo por los artistas locales, me recuerdo también lo importante que es apoyar a nuestros artistas locales, es urgente, ¿cierto? Porque, claro, son sus primeros pasos. Y, David, en Vinilo también tenemos artistas locales que están llevando sus trabajos al Vinilo. ¿Cómo ves tú esta nueva escena acá en la región del Bío Bío? Mire, yo creo que la década pasada fue muy fructífera en cuanto a ediciones en discos de vinilo de los artistas locales. Esta nueva década que se presentó con esta pandemia, ¿cierto?, que nos tuvo un poco congelado en más de dos años, ha hecho que todo esté un poco más lento en cuanto a producción del objeto, ¿ya? Tanto en CDs como en vinilo. Pero, a su vez, lo digital, el streaming, estos archivos en digital que están en esta plataforma Spotify, que ha sido Tidal, hacen que la música ya haya tomado otro ribete digital, de difusión digital, que es bien importante también porque llega mucha gente, o sea, no tienen la limitante del objeto y del recurso para obtener el objeto. Ahora está todo en la red, ¿no? Todos podemos acceder a la red. Entonces, hay otras variantes, otras variables que están siendo muy protagónicas al momento de mostrar la música. Por ejemplo, hay bandas que ahora hacen todos sus trabajos vía Instagram. Hacen su cuenta de Instagram, toda su plataforma de difusión por Instagram, y de ahí empiezan a tomar seguidores para motivar a los demás a escuchar o a después comprar sus objetos. A propósito de Instagram, veamos tu Instagram, David. Porque ahí está nuestro pequeño rincuocito en el mundo. Veamos aquí, más de 9000 seguidores, muy bien el trabajo. A ver, escroleemos para ver las publicaciones. Perfecto, muchas gracias. Estamos siempre de que todos los días hay algo de la ciudad. Nos gusta mucho Concepción, como el sol, la lluvia, todo está cambiando continuamente. Y eso hace que la gente se motive a que visiten la tienda. Y luego, nuestro trabajo también tiene que ver con mostrar todo lo que estamos trayendo, todo el tiempo desde tocadiscos, discos nuevos, discos usados, CD, objetos para poder limpiar, qué sé yo. Tratamos de hacer que salgan lo más detenido posible. Cassettes, mira, ahí tenemos cassettes, por ejemplo, el último de la Bjork. ¿Ya? El último trabajo de Bjork salió en cassette. Sí. Qué interesante que haya sido así. O, por ejemplo, que tuvimos a Eduardo Gatti recibiendo un par de discos que hicimos con el CIN de Santiago. Él estaba ahí haciendo una charla y le entregamos, aprovechamos a nuestro agente de Santiago, ¿cierto? Aprovechamos estos discos de Calle Cafe a Eduardo Gatti. Oye, pero qué referente tiene Solo Vinilos. Pero muy bueno esto de mostrar también un concepto distinto a Solo Vinilos, enteramente, también te entrega un plus distinto. Y bueno, también en los libros pasa algo bien similar, sobre todo en las redes sociales, nos imaginamos que en estas nuevas generaciones, en los concursos que hablen también hay muchos concursos. Ahí está, también estamos viendo en Instagram. Bueno, nosotros no tenemos tantos seguidores. Pero ahora les van a seguir más. Pero ustedes ya hay 10 años, nosotros ya vamos a hacer 10 años, entonces ya hay que, claro, uno va con los años tomando más seguidores y eso hay que motivar. Bueno, de seguro ahora después de la Feria Libro van a tener más seguidores, pero revisemos. Bueno, ahí están las últimas publicaciones, el póster, el hermoso póster, ¿cierto?, de la Feria. El concurso literario entre líneas, cuentos, relatos, historias, poemas también, que ya se cerró. Disculpen, pero ya se cerró, pero los resultados van a estar en el concurso, Mariela. Sí, y felices, como te decía, muy, muy agradecida de los estudiantes que participaron de este concurso porque, como comentaba en un principio, nos decían, no, los alumnos no conocen el tren, es difícil que ellos hablen de eso, pero al final sí conocían porque se sabe. Y tomé el reflejo vivo que son los túneles, ¿por qué existían los túneles? Sí, entonces, como te digo, llegaron más de 50 textos y estamos muy felices por la convocatoria. Ahí estamos mostrando fotos de la Feria del año pasado, como te contaba, en la temática. Las bollas, ¿cierto? Claro, de las caletas y playas. Muy buena. Bueno, eso es la puesta de escena, nosotros somos más artesanal, se podría decir, en cuanto a la parte artística. Pero claro, sí, pero somos, hacemos esto desde la razón lo hacemos, todo esto viene con mucho amor, con mucha entrega, autogestionados, entonces, sentimos que vamos creciendo cada año y sobre todo, lo que te decía anteriormente, del apoyo que tenemos de la municipalidad, que nos ha entregado todas las herramientas para que nosotros podamos desarrollarnos. Eso es muy importante, el trabajo mancomunado con las instituciones, es algo que tiene que seguir y, bueno, también es parte de nuestra evolución. Y vamos a pasar a una parte de nuestro programa que viene entretenida, contratiempo. Van a tener solamente 10 segundos para responder esta pregunta incisiva. No, es una pregunta abierta, reflexiva y son 30 segundos, no son 10 segundos. Bueno, vamos a empezar contigo. David, ¿estás preparado? A ver. No, bueno, ahí está nuestro cronómetro, en 30 segundos responder lo siguiente. ¿Cuánto ha evolucionado el mundo de las artes, David, según perspectiva en los últimos años, también teniendo en consideración la pandemia? Yo creo que la digitalización, como les comenté hace un rato, de las artes y todos los medios de expresión ha sido fundamental para la continuidad de tales y la búsqueda de la interdisciplinaridad para aportar al arte. Ya no se queda solamente o la pintura o la escultura o el cine, qué sé yo. Ahora todos tienen que combinarse para poder mostrar productos distintos y con otras referentes para llegar a mayor público. Perfecto, sí. Todo eso, la unión, la unión hace la fuerza, dicen por ahí también. Sí, sí. Bueno, vamos contigo, Mariela. Mirela. Mirela. Mirela, disculpa. Bueno, 30 segundos también, Mirela, para responder la siguiente pregunta. También en este sentido, ¿cómo ha evolucionado el mundo, la región del Biu Biu, también en torno a las artes? ¿Cuáles son los desafíos también que se necesitan para que esto siga creciendo? Bueno, ha evolucionado en el sentido de que obviamente se da a conocer más a los artistas, ya sea locales o de la región, y las oportunidades que se han presentado. Ya mucha oportunidad, en este caso, por ejemplo, la feria, y siempre se está haciendo eventos donde se muestra al artista acá en Concepción, REC, todas esas cosas. Entonces, obviamente que se necesita una ventana para que se muestre. Entonces, seguir, hay que seguir con eso, porque es la única forma que se conozcan. Perfecto. Un gran común denominador entre ambas respuestas. La unión, seguir evolucionando, bueno, es algo que les agradecemos. Sabemos que detrás de esto hay un trabajo. Vemos Instagram, vemos sus publicaciones, sus trabajos, sus productos, pero detrás de esto hay muchas semanas, meses, años de esfuerzos, décadas en algunos casos, David. Y, por supuesto, esto se refleja, ¿cierto?, en el cariño de la gente y, sobre todo, con este crecimiento cultural que tiene la región del Biu Biu y, por supuesto, nuestras provincias. Y, bueno, de esta manera se nos terminó el tiempo, literalmente. Vamos a dar término a este Conectate TVU, Mirela Palacios Pizarro, organizadora de la Feria del Libro, Tomé, en su tercera versión. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos y no se pierdan esta Feria del Libro, 7, 8 y 9 de julio en el gimnasio Liceo Ecuador. Perfecto, ahí están todos los detalles. Vamos a asistir a las ferias. David Vivero, es el productor y dueño de Solo Vininos. David, muchas gracias por habernos acompañado y habernos regalado estos vinilos. Es encantado. Cuando quieran, me viene. Muchas gracias por haber estado con nosotros, David. Acérquense, disfruten la música. Siempre le digo a todo el mundo que lleva a la tienda, disfruten lo que llevan y conéctense con eso, que es un regalo de este momento. Así es, un regalo de la música nos llena el alma y muchas veces la aliviana. Bueno, junto a estos buenos deseos de nuestros invitados y temáticas culturales, damos por finalizado este capítulo de Conéctate acá en TVU. Pero sigan nuestra compañía, viene más programación en TVU. Nosotros nos reencontramos mañana en la edición tarde de TVU Noticias. Que tenga buena noche. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!